¿Eh? Mira este rastro. ¿Un Pukei Pukei? ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡Oye! ¡Esto es un rastro de Raffian! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Eso no puede ser! ¡Aquí falla algo! Sí que es un Pukei Pukei, pero se comporta de forma rara. ¿Qué está pasando? ¡Un Nuevo Objetivo! ¡Acapae su Pukei Pukei! ¡Ten Cuidado! ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y creo que la quinta quiere compartir más información. Sí, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.